Chavales, ya estamos otra vez en directo con toda esta gente que estamos aquí haciendo un poquito de todo. Buenas tardes, Moe. Hombre, perro, te iba a saludar ahora mismo. Saludo desde Sevilla. Hombre, por favor, que mejores de las ciudades del mundo ahí, dándolo todo. Y además, tú sabes que Sevilla es ciudad de Star Wars. A ver, yo voy a ofender a muchas personas, pero esto es una verdad como un castillo y no la asumen. Yo sé que no la asumen. Pero Sevilla es la mejor ciudad de España, la mejor de la mejor. Se dice en Sevilla hay que morir. En Sevilla hay que morir. Date cuenta, mira, para Málaga, por ejemplo, no hay nada. Dicen en Sevilla hay que morir, luego esto es Cádiz y aquí hay que mamar. Date cuenta, y en Málaga ni nada. No tenemos nada más que decir Málaga la bella. Bueno, pues Málaga la bella, ya está. Aquí en Madrid dicen cosas como, pero es que tenemos el mejor agua. Es que... Es que, tío. No sé nada. Pues estamos con Perrorobo, que ya se ha presentado. Con Grover, que tal está aquí. Carnicer, Croft, Kini, Optumus. Buenas tardes. Y este que le habla, el más pringado de todos. Más pringado. Uy, ya se me ha parado esto. No, en serio, joder. Puede ser. Madre mía. Oye, tú que eres de aquí, de Málaga también. ¿Cómo le decimos a Málaga? La bella ya está, ¿no? Pues la bella. La bella ya se puede decir que Málaga ha dado Málaga. Suni, Nevermore. Aquí en el veranito vienes a quemarte. Apto. Shubi, Nevermore. Eso que es. Ah, pensaba que decía esto. Bueno, Abel. ¿Quién me ha dicho que era el que tengo que invitar? Oye, invitarme a party, sí, a mí, a Moe. No. Ah, bueno. Venga, pues charreo misión. Espérate, que bueno, va. Un momentito. Ah, ¿no estás en party? Va, te espero. Te vamos a esperar. A mucho que le da vergüenza. Ah, gracias, Croc. Ya sí puedes charrear misión. O sea, compartirlo. Tenía que invitar a alguien más. A Suni, Suni Nevermore. ¿Está Suni aquí? ¿No está en Discord? Saluda a Suni, que te saludamos, eh. Hola, chicos. Hola, Moe. ¿Qué tal? Ya. Hola. Bueno, Suni también está en espíritu, pero está. Ah, está. Yo la veo bastante presente. No, está, pero nosotros está en espíritu. Bueno, ¿y cuál es el plan, chicos? ¿Qué? Vale, yo acabo de charrear una misión. ¿Cuál es el plan? Cogía. Un bunquecito. Un bunquecito. Un bunquecito. No me ha salido. No me ha salido la mitad. Las retras de los bunkers están bugueadas, ¿no? Ahí me ha seguido disparando. Teniendo permiso. ¿Vuelvo a charrear la misión? Sí, sí, porque a mí no sé si la ha cogido, pero no me sale la ubicación de... A ver, charrearla. ¿Charreada? Ahora sí. Bueno. Pues de momento nos reunimos en la órbita de la luna y luego bajamos. ¿O cómo lo hacemos? Suni está saliendo de Arcor, que está en la ciudad como tal. Entonces ya tardará. Vale, yo espero a 15 kilómetros. Bueno, ya estoy en el bunque. Hombre, molaría 15 kilómetros para que pueda la gente saltar directamente al... Vale, me paro a 10 kilómetros del bunque. Ok. Quiero saltar un poquito de la atmósfera para poder saltar. En esta misión importante, por cierto, voy a ir en una pistas. Gracias. Carantan, tonto, tonto. No tengáis miedo muy caro. No temáis. Muy bien, pues... ¡Cara del ganoso! Está en posición. listo para el desplazamiento. Si hemos dicho que vamos a esperar a ocho kilómetros, mamá. Claro, tío. Kini. Kini, lo vimos camoteado por algo. Estar hablando con alguien, a lo mejor. Kini. Gracias. Por favor, visite de nuevo. Bueno, ¿qué pasa? ¿Esperamos o qué? Yo veo... Entrando. Yo estoy a ocho kilómetros del punto de salto. Yo estoy esperando para llegar todos juntos. Entrar... Tipo chulo. Voy a ir frenando. Voy a entrar cuatro o cinco naves allí, directamente al bunker, que queda guapo. Voy a ir frenando, que las paraconectas estas no tienen freno. Ah, vale. Ten cuidado que yo estoy detrás, que la última vez... No, 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 no. El Kini ya está allí, ya me está costando. Ya tienes que ir a OM1. No, ya no me pongo detrás de más nadie. Vale. Vale, ya tenemos tres naves aquí. Las fragonetas estas. Ese es para el 7, ¿verdad? Sí. 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 Flavuca chica. ¿Será? ¿Será? Y al lado derecho. Tenemos que conseguir a ver si podemos entrar en escuadra. Molaría, tío. Con las cuatro o cinco naves que van allá. ¿Dónde está esto? Así en formación, que lleguen los marcos. Posición en posición. Posición en posición. Posición en posición. Posición en posición. Me posición en posición. Venga, no. Ve aproximándote ya al búnker. Ya vamos nosotros también. Se está pegando para la izquierda. Qué sé yo. Tu izquierda. Cuidado. Capitán. Estoy en aproximación directa hacia el convoy. O avanza ya al punto. Ok. Recibido, Capi. Un segundo. Bien. Se me estaba escuchando. en el micrófono y en la mierda, vamos. La torreta parece operativa, ¿eh? ¿Qué hacemos, capitán? Lo que digáis. ¿Nos quitamos del medio, capitán? ¿Está operativa o está rota, tío? No sé, no la veo bien. Yo voy a aterrizar detrás de la nave de Kini. Esta operativa, yo igual. Alguien me ha pillado la idea. No, 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 no. Hacemos una hilera. Lo que pasa es que me ha pillado a mí las rocas. De una vez más alta. Mira aún. Aparcado. Dale, ya estoy. No, 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 no. ¡Hala, aparcado! Qué bonito, Sigil. Qué bonito. Un aterrizaje en batería, ¿eh? Qué bonito, Sigil. Ahí está el tío. No, si al final mi nave va a ser la mejor. Se nos ha rampado automáticamente. Qué bonito, Sigil. Vale. Aquí, kiwi canoso. Listo para salir de la nave. Qué frío. Qué frío hace aquí, tío. Macho, anda que decir nada. Ya vais para allá. ¿En serio, George, que no tengo munición? No, no, tío. No me lo puedo creer. ¿Qué pa? Bueno, sí. En ti sí me lo creo. ¿De qué nave? ¿De qué arma? Sí, de esa fase. Ahora pillo de los cuerpos. Llevo la P4. Llevo la P4. Sí. Pero es que no sé por qué. Bueno, sí. Es que morí y no tengo nada encima, tío. Vale. Vale. No tengo ni nada por el visto. Bueno, ahora cojo yo armas detrás de vosotros. Creo que derechito está. Y que firme. Firme ahí. Son 20 euros la entrada. Son 20 euros la entrada. Para el concierto. Yo estoy en la lista, gracias. Sí. ¿La cliente se va a evitar? Suelo frecuentado mucho. Perdón, perdón. Voy que me distraigo. Yo apuño, yo apuño. Un segundo, no bajéis. Que estaba viendo un caracol que había aquí al lado del búnker. Suelo frecuentado mucho este puticlub. Por eso estoy en la lista. Tiene paje, Bid. Vale. Vámonos. Yo apuño, ¿vale? Pues... Pues vale, vale. Oturubo primero. Voy a cortar. Oturubo primero. Vámonos ya, hombre. Vámonos ya, hombre. Espera, espera. Ahora es cuando muere y nos reímos todo. Aquí hay pistola médica y eso, ¿vale? En la caja de la izquierda. Ok. Aquí hay... Ah, esto es por tiempo. Calla. Había posiciones. Bueno, perdón. Me he puesto yo aquí. Capi. Tú eres el Capi. ¡Chau! Chau! Volvéis a coger las posiciones vuestras. Cada uno en su ascensor. Porque se caiga, claro. Oye, escaleras. Escaleras. Vale. Ascensor. Yo estoy en ascensor norte. ¿Cuál es el norte? No tengo idea. Escalera. ¿Y en el almacén? ¿Quién está? Voy yo si queréis. Pero yo no tengo posición. ¿Y Óptimo está en...? Yo detrás de Moe. Vale. O sea, pues... Cubro escalera con... Con Crop. Un cuantito. Ya que me pueda coger un arma. Ya me posicionaré. Vale. En posición. Atención. Dos segundos. Un segundo. No los mates. Vean los que salgan de las enzomos. Que pueda coger un arma. Sí, bueno. Y entablo conversación con ellos. Sí, claro. Exactamente. Bueno, bueno. No hay que ser borde, Moe. También te podría quitar yo la... Vale, sale uno en mi ascensor. Sí, claro. Lo dejo que salga. Tú recuerda que es que nuestras facciones están enfrentadas, pero no es nada personal. Aquí tienes uno como ilusión P4, ¿eh? Y sale otro, ¿eh? De la mía. ¿Dónde estoy yo? Tienes dos. Vale. Ahí adelante. Tienes dos. Cubre P. Cubre P. Dale, dale, dale. Dale. Voy para abajo. No puedo hacerse de armas. Dale, pues voy contigo. Los noteo. Venga. ¿Todo aquí? Oh, no me va a ser. En serio, o sea. ¿Qué pasa? No, que... O sea, tú seis, creo. Está bugueado los inventarios de la... Oh, no, 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 no. Busca, busca. Sí. Dale varias veces. Vale, quedan dos. Vale, me muevo por la izquierda. Vale, yo voy a hacer la derecha. Mi ascensor no se ha abierto, ¿eh? Ah, ahora, ahora, ahora. Y aquí atrás tiene una caja con... Con pistola médica y otra con... Con burtito. Como si la quiere. Y abajo. No, a ver si me abodea a mí. Mi inventario. Esto es... Vale, uno al lado de un poli. Cuidado, cuidado, que está pegado al poli, ¿eh? Se lo ha matado. Esto es para comer. Y ese está muerto también. Guau, está pegadísimo al poli. Sí. Y este también. Ah, vale, me lo ha jugado. Listo. 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 Ah, le tengo. Me lo tengo poniendo. Ah, me mantengo posizione capitana. Me mantengo con... La cosa che io tengo con... Con tradedo. Rorma l'altra. Lo dejamo. Vazete mette, due. Con le posizioni. Posizione. anın. Vigliate con una posizione. Posizione volare. Posizione. Per favore. Aquí, aquí, vente aquí, aquí Esta es tu posición, ¿vale? Porque Moe tiene un flanco ahí pegado a su derecha que no los ve Y tú desde aquí sí los ves Claro, y aquí estaba cubierto con las cajas por lo mismo Eso es, tú tienes ahí buena línea con la mitad de un ascensor Pero la otra te lo ciega Y tú desde aquí pues ya lo tienes fijo Atención, tiempo agotado Vale, me sale uno a mí Abatido Me sale otro Abatido de vainilla No fíes ahí porque a veces sale uno Se cierra el asesor, lo matas y sale otro Vale, avanzo No, no, no avance, no avance Creo que vienen ahí, vienen ahí Vienen al menos tres o cuatro, ¿eh? Sí, suben, suben Va, abatido Oye, no veo nombre de esto que es pirata o... Vale, ya sí podemos avance Ah, no, eso es policía No Ya está, digo, ya la he moviado Si voy de rojo es policía Sí, sí, pero lo vi de lejos Los que veáis que vuestro ascensor no se abre durante un rato podéis darle cobertura a Croyo, a Perro Vale, tienes una al cubierto Creo que hay dos aquí, ¿eh? Vale ¿Hay uno detrás de las cajas? Ese sí lo he visto Yo tengo uno aquí que se llama Obtumo Vale, hay uno detrás de... a tus 12, ¿eh? Se mueve No los mato Vale, abatido, loco Qué bueno soy, ¿eh? Qué bueno soy No, no, ya están limpios Vale Qué bueno soy, soy un killer Pichichi, eres un delantero pichichi Sí, delantero pichichi Quítale vos a eso Quítale vos a eso, hombre, que nos vamos a volver loco Quítale vos, quítale vos Vamos a volver a ver que se me ha perdido la cabeza Atención 25 segundos Qué voz, qué voz, qué voz Hostia, Sony acaba de saltar a vuestro búnker Ha atravesado la luna de un, la otra Y ha salido por vuestros pies Ha salido a mil metros Sí, es que la estoy viendo y está bien Todavía está viva Sí, 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 está viva ¿Qué ha salido? ¡Joba! Tú no tendrás un pacto con Chris Roberts Ni nada de eso Vale, mantenemos posiciones en un momentito Pim, pam, pim, pam O con el diablo A ver si se abre el ascensor este hoy, macho Vale, pero te vigilo desde arriba Bueno, aquí me abre uno Espero que salga Y... Tumbado Venga, ábreme otra vez Anda Pues tú, me necesito que tú vigiles el almacén Ah, bueno, está aquí Nada, nada ¿Quién está en el almacén? Y vosotros dos en esos ascensores Ok Vale, te sube uno Te sube uno, Krop Te sube uno Uno, el de la esquina está caído ¡Ah! Puto policía, tío ¿Lanzas al poli? Sí Adiós ¿Las han matado? O... Aunque no lo mates Te pone de criminalidad Eh... No Vete, vete Uno pa' ti Van pa' ti Vete, vete, vete Cuando... Veas qué le das, vete Bueno, yo he dicho uno muy rápido De todos modos Es que a Perri a mí nos pasó una cosa Es que no le puso la criminalidad Hasta que el policía murió Porque se quedó herido ¿Te acuerdas, perro? Sí Van pa' él, van pa' él Sí, van pa' él Vamos Pero, de ti no Van corriendo pa' arriba Vale, darle cobertura A alguno de ustedes dos Moe y Octumu a... Vale, voy a ir Porque se ha quedado solo Ok, vete Ah, vas tú, Octumu Ahí va, yo Oh, van pa' allá, eh ¡Fal! Es que el ascensor está arriba Este es un y bajando ahora en el ascensor, eh Uy, uy, uy Vale, tenemos que bajar, perro Tenemos que bajar Uno más, uno más, Octumu Vale, voy Vale, pa' ti la izquierda Pa' mí la derecha Ah, mira, ahí lo tiene Ahí lo tiene Aquí Vale, listo Última oleada Volvemos a posición Quédate tu, Octumu Con perro Y yo que yo lo de este Este dinero Y Moe se queda Sí, me mantengo en posición Se queda ahí cubriendo ese ascensor Que está en mantenimiento Por eso no se abre Sí, eso va a parecer, hombre, macho Llevamos aquí un rato y nada, eh Está en mantenimiento Pasa que saca yorkarte Mantenimiento Mantenimiento Sorry Yo lo voy a meter a saber al balaje Mientras tanto Si vamos a terminar el bunker y vas a saber de ascensores ¿Cómo que viene sin bunker? Sin protección ninguna Sí, va a pillar una armadura de por ahí Vale Pues ahí atrás tendrás un montón de cadáveres Vale, 10, 9, 8 Venga, las campanadas, chiquillos Vamos a por ellos, chavales Vamos a eliminarlos Zuni, estás en línea de tiro, eh Se va a cagar la perra Arrástrate, arrástrate un cuerpo para arriba De poner atrás nuestra Uh, ahí estás Ah, tus 12 No, no, detrás tuya Tus 6 Controla el ascenso Vale, ahora sí Venga Vístete, venga Que te cubrimos aquí la entrada Algo así, Gania Pasando el domingo Gracias, de la quinita Vale, vente aquí conmigo Es que está abierto otra vez el acento por detrás Ah, sí Sí Vete para la acción, tío Y no te vas a aburrir Vete de ahí Eso no se va a abrir Otupo, vente aquí que se vaya Sí Ya vigilo yo este, porque este parece que también está igual Está cerrado y no hay manera Vete, vete, vete con él Vale, abatido, abatido, abatido Vale, bien, bien, bien Que ahí no va a hacer nada Vale, tiro por la derecha Vale Vale O la izquierda Voy cubriendo a Suni Vale, tengo uno, tengo uno aquí Voy cubriendo a Suni Que va arrastrando un cuerpo Ha dicho algo de que quiere comérselo algo Yo no sé si eso es lo que hay que hacer Eh Va, tengo uno aquí Me quedo sin munición Ah, tengo más, tengo más, tengo más Mierda, mierda Vale, te cubro desde arriba Vale, abatidos aquí Queda uno, queda uno Me dispara, me dispara No sé quién me dispara Todo yo soy yo Estaba haciendo uno Y o tú me dispara O tú me estás haciendo los tiros muy cerraditos Estabas en mi línea de tiro, eh Vale, 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 vale Guau Uf, no es de la que hemos librado, perro Ya te digo, aquí me han aparecido a mí Unos cuantos tíos y me he quedado sin munición Buen trabajo, compañero Hombre Buen trabajo Usted, compañero Usted es el mejor Usted es el mejor Se ha hartado de matar gente, compañero Todo el rato, sin parar, sin parar Que ahí, ahí Que estos son tuyos, ¿no? Todos, todos, no Todos, todos los de la planta primera Y la segunda también Y abajo Hay más plantas También he bajado y he ido Vale Soy un killer Vale, vale Vale, vale, vale Menos más Me encanta cuando la gente me cree Porque digo siempre la verdad He bajado 12 plantas 12 plantas Y he matado yo a 12 gente 12 gente No sé qué es 12 gente O sea, 12 personas Suri, si te quieres vestir Tienes que darte prisa Porque los trajes van a desaparecer en breve Bueno, los cadáveres Eh... Sí Ese traje yo creo que... No cabe a confusión Yo llevo uno igual, eh Yo voy Nine Tails Con razón voy con ganas de asesinar a alguien Es que no le deja ponerse armadura en el pecho Por algún momento Ya, ya, eso se lo le deja a todas Que lo coja y lo tira al suelo Y que cree una caja del... ¡Hostia, qué montón de armas buenas! Aquí hay P-8 ¿Alguien quiere P-8? Es que a mí no me deja... A mí se me ha bugueado el inventario, tío No me deja tirarlo No me deja... No me deja... Yo es que... De momento estoy servido El inventario ya Oye, soy una nave arriba, eh Soy yo, soy yo Que me voy a aliviar Ah, vale, vale Ah, security de pronto Ok Pero espérate, espérate Y hacemos gameplay contigo Eso digo yo Yo me llevo esto, vale, moi Oye, ¿vienes con las manos vacías? Yo sí, ¿qué necesitas? Mira, de aquí trate un S-71 Hay dos Contrame un uno, ¿no? ¿Dónde están? Que no los veo En la caja, en la caja roja ¿Qué caja roja? ¿Dónde está la caja roja? Está churrito La caja roja Ah, joder, que está arriba Muchísimos que estoy buscando en el suelo Mira, yo me he encontrado en una caja roja Una mochila de suscriptor De grey card amarilla Me la llevo aquí S-71 ¿Dónde está? No la veo, tío S-71 Aquí está, joven, macho No la veo Y son dos las que hay ¿Va a ver, churrito? Sí, hay dos Cierto Oh, llevo una mochila grey card Sí, me la he encontrado Esta de suscriptor Con industrial Sí Vale, listo Voy para allá, voy para allá Aguantad, chavales Que os he salvado He sido yo ¿Habéis tenido miedo? Sé que no ¿Habéis confiado en mí? Falta Zuni de la Icen ¿Habéis confiado en mí? Y lo sé Lo noto Mira Mira lo que me he encontrado ¿Te gusta? A ver, espérate Una mocha En una caja roja Es de suscriptor Ah, qué guay Y mira cómo me la llevo ¿Viste qué guay? Sí, sí Eso es lo guay Que te la llevas en la mano Tal cual Que no hace caja Me la traigo los reyes Sí Lo bueno sería Que la pudieras llenar de cosas, tío Y te la llevara llena de cosas Eso estaría chulo Sí Y me la tendría que equipar Claro Y soltarla Y después soltarla Eso molaría, chavales Claro ¿Te ocurre algo al ascensor? ¿Pasa algo? Nos falta Zuni Eh, Zuni Está intentando equipar Es que no sé por qué No deja pillarse con esa armadura Para el pecho solo Brazos, cabeza y piernas Bueno, si es para el pecho Así te cubres del frío Que hace frío aquí arriba, eh ¿Pero por qué tira el arma? Madre mía Madre mía Me hace falta una mochila La de la mochila azul Zuni Lo siento por mí Zuni ¿Qué pechera quieres? Una cualquiera Una que le cubra por lo menos Espérate, no te vayas Es una 105 C, chicos Joder Si fuese normal te la daba Pero si no, Jesucristo Me la había guardado No te preocupes Ya cuando llegue a cualquier sitio Me cojo una mochila Me compro una Ah, ya han desaparecido Será por mochila Venga, muchas gracias Vania Hasta luego, tío Me la voy a jugar, vale Voy a soltar la que tengo Es que no sé si la que... No sé, no me la voy a jugar No te la juegue Porque creo que esta No se puede poner en cualquier Pechera Tiene que ser la de... En una heavy, no en una pesada, ¿no? En una heavy metal Suni, ya han desaparecido Los cadáveres Desaparecido Pero... Volverán En la caja esta Hay... Hay brazos Si no tiene puesto ¿Tiene puesto brazos? Solo le faltan armaduras del pecho ¿Ves? ¿Alguno qué? Solo pecho Y que no le deja O sea... Cuando la genera Se le queda como en verde Capitán, le habla el... Ah, se le queda en verde Y no puede cogerla Sí, solo le deja open ¿Qué es? Ah, open Capitán, le habla el comandante Queigüícanos Permiso para subir arriba Dale Dale, pichita Dale, hijo Integrate más Vale, Suni Somos buena gente No hace falta que estés ahí En la esquina solita, ¿vale? Vamos Puedes unirte al nuevo No hay problema Mira, miradlas todos Miradlas todos Mira, ¿no la veis Como un poco desplazadas? Mira, mira, mira Ahí Na, 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 na. ¿Qué tal cuando te denuncie, eh? Son pocas notas No denuncian Del copyright no te denuncian eso Digo no Ah, Suni, entonces sí, eso sí puede Acoso visual Por acoso visual Por mirarme Oh, te denuncio por acoso visual Por cierto, es que estamos en el directo Para los que no sepan, Suni es que es mudita Tiene un problema Y es que respiró oxígeno de Daimar en su día Estuvo minando, probó Y le afectó en las cuerdas vocales Ah, vale, vale, vale Claro De todos modos está prevista una operación futura En área 18 No sabemos para cuándo A mí se me ha subido En la nave A mí me sale como zona restringida Así que al siguiente bunker Los mejores médicos Están Neobaba Coge asiento donde quiera Torreta, cama Ahí en la nevera tiene cerveza Paulaner Y uno A ver Y una aceituna, ¿vale? O tu mu O tu mu En Neobaba Sí Tú le pagas la operación Porque eso es una pasta, ¿eh? ¿Qué cabrón? Cuando yo me monto en su nave Me dice Mántate ahí Eso me dice Tiene cerveza aquí Tiene aceitunita aquí Tiene comida aquí No, no, no Te mete en el baño Cierra la poli Y no salgas hasta que yo te diga Y no salgas ahí Y yo Pero acabas de cagar Mejor todavía Hay que acasar Que yo te diga No, hombre Hay que acasar A la gente nueva Es un niño nueva, ¿eh? 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 Pero nueva, quiero decir Que no es habitual Ah, que no es un ave Un ave con problema capilar Eso sí es verdad Bueno, vosotros no lo habéis visto en persona No, no lo está entendiendo Indicativos de ave No, habrá que ponerle un indicativo Sí Hay que buscarle un indicativo ¿Y la aurora esa de quién es? ¿Qué aurora? Es una, ¿eh? Aurora es el indicativo No tiene que ser ave Tiene que ser un pájaro Un avión O normal que se suba a mi nave Vámonos Vamos a ayudar a Kroh, ¿no? Kroh, venga, vamos Vamos a por Kroh Está con nosotros, ¿no? Está bien Cuando digáis salto al security depot No va Yo os dejo, chicos A la tarde vuelvo Venga, Carnity Hasta luego, gracias No, misita Está buena este, carajo Espérate que yo no sé dónde está El security depot El de Flyway, ¿verdad? El de Liria, ¿no? Sí Sí Ah, que estamos en Walla Sí Ahí ya conocen a Kroh bastante Ya ni corre de la policía Va, dice Eh, Carlos Te toca guardia, ¿no? Sí Tiene pa' febí allí Esta es de patrulla, ¿no? Cuna de toros Cuna de grandes toros, ¿cierto? Eh... Security depot A ver dónde lo encuentro El 1, ¿no? Sí Security depot Liria-1, ¿no? Ya voy Voy para allá No puedo saltar allí Déjemelo a mí Cropi, cropa Cada día te quiero, pa' Cropi, cropa Seguro que se ha puesto ya en el búnker Y está esperando Y ya no podemos saltar aquí Va enfilado el cabrón Qué tío A 8, claro A 5, 6 A ver, ahora tengo que buscarlo a ojo de buen cubero Bueno, hay que buscarlo mucho porque... Ah, es que lo pillamos Otra cosa no, pero buen cubero eres Me ha salido un buen tipo Ahí está ¿Quién es? Puede ser ese, ¿no? ¿No es nuestro hombre? Ah, vale Que a Grover no le veo el drag Está en party Es verdad que yo el nombre de Grover todavía no lo he visto Pero igual tú no has visto el nombre de Grover Y muchos pases después También es verdad Esto se ha convertido que el primero que llegue Hay que cogerme los aparcamientos Esto es como si fuéramos a la playa No jodas, es que yo hago cuña, ¿eh? Con las bonillas, saco Me voy a poner yo de gorrilla esperando a vosotros, ¿eh? Para coger el euro El crédito, el crédito Dame un crédito, yo Que vivo en el año 18 en la calle Dame un WC Dame un WC Aquí estás aparcando de trabajo Vamos Me están fundiendo, macho Y no ha pasado nada Bueno, bueno La Connie Que se va para adelante Que se va para adelante Para los motores Abuelo para atrás Me ha dado un amarillo Yo me voy a reventar Un amarillo Yo me voy a reventar La derecha porque estoy viendo Que va, que va Si estamos aquí Estos perros Aquí juntitos guardando filas Yo he visto a un Mercurio y digo Yo creo que aquí en medio no me ven ¿Sabes? Son muy grandes Yo me meto aquí finito Que piensen que sienta que hay combustible o algo Vale, polizona En tierra Polizona es una zona multiplicada ¿No? O poligonal O poligonal No, bueno, sí Poligonal no ¿Te tengo que abrir la puerta? Vale La mela tengo que abrir la puerta Venga, vamos A mi mujer Si ofreces una cerveza y acintunas De repente No eres nadie O sea, eres un puto cicero, joder Es un peor Ven aquí No me lo he montado Imagínate Yo llevo una carne y cero municiones Pero asustan mucho por mi grande Perro Diga para usted Es que llevo aquí tu S-71 Ah, tía Tírala en el Ah, déjala en el suelo Ahí me la quedo ¿Dónde está? Ah, no Que tú no eres Que es Suni Calla Que he visto un nombre ahí ¿Has visto un nombre? Y dices ¿Para qué voy a leerlo? Yo solo le veo el nombre a Suni Pues ¿Habrá que rehacer la party o qué? Espérate Te lo doy en el búnker Perro No bajéis Sí, sí Aquí te esperamos En el acento Si podéis subir a Suni De general al directo Para que os pueda escuchar Por lo menos Anda, coño Es verdad Espérate, la subo yo Ah, que no está en el directo Qué láchima, carajo Puede usted pasar, señorita Venga No estaba en el licor Yo estaba ahí discriminándola, tío Qué lástima Aquí no discriminaban a las personas No me ha gustado eso de tu directo Pero si no estaba la pobre Castigado Vale Al rincón Espérate Qué lástima Ven, perro Toma el arma Eh... ¿Dónde la tienes? Justo a tu derecha Ah, venga Suéltamela No, pero venga aquí Ah, que estás aquí Sí, pues Estoy aquí ¿Dónde está el niño del cumpleaños? Ah, no, mira aquí Aquí está Toma Pobre tío Está cansado Espérate que le voy a dar la sensu Bueno, chicos, yo os escucho Aunque no puedo aportar mucho Vocalmente Pero bueno Si está aportando ya Vocalmente No tiene sentido Eh, chicos Que no puedo hablar Que no puedo aportar Se está escuchando Yo sé que no puedo hablar Eh, que lo sepa Es que No es gente Qué generación de mierda Este sentado Esto es un pelotón de fusilamiento Esto que falta de respeto Vale, yo estoy vigilando los cielos, ¿vale? Ahí va Kini Despierta Hasta luego, ¿eh? Otra vez para arriba ¿Quién ha llamado? Suni ¿Eso te pasa por ofrecer la aceituna y cerveza? Estoy vigilando los cielos, ¿vale? Por ti viene Uy, este quiere Vale, no ¿Estás sin mis colegas? No, no Aquí no están mis colegas Este que va corriendo, ¿quién es? Hola, bueno Vale, estoy cubriendo la La sala del ordenador Andando, corriendo Con una carna Yo andando Detrás tuya estoy Ha dicho carna Yo no De arma A mí me dice una Que hace piun piun Y para mí Es más que suficiente No, es visión Es que le vamos a ayudar Pero el que no tiene munición Escucha, Moe ¿El que no tiene munición? Vale Hola, buenas tardes Ah, vale Sí Hostia, hay policía Cuidado Sí, sí Hay seguridad Lo entréis Lo entréis Lo entréis Porque eso Hay seguridad No entréis No entréis mucho Y que nos vea la poli Porque si no se alertan Y empiezan a dar ronda Sí, capitán Es que el capitán Es que ¿Cómo sabe el capitán? ¿Cómo sabe el capitán? Un libro abierto Hola Por cierto ¿Cómo se ha quedado? ¿Cómo está? ¿Cómo está el capitán? La titán Antonia Está de lujo Se ha mudado Sigue en el 18 Pero se ha mudado de piso Ya no vive cerca del... Me dijeron que Que tuvo denuncia ¿No? Por los ruidos ¿No? Tuvo denuncia por los ruidos Y ahora vive Donde está el hospital Pues vive dos calles Más para la derecha Es que la casi Ponerse a practicar Claque a las dos De la mano Exacto Con la edad que tiene Fíjate Claque 80 años 80 años Tiene Mira la Ahí está con Claque Está Yo Vamos a ver Llega de vida Sí, sí Bueno Yo la veo por la calle El otro día la vi Un kilo de pimiento Que va a ser pimiento asado Uy, qué grande rico A mí me ha encantado Verla así, tío Qué rico los pimientos asados Oye, el otro día Nos hizo una comida No sé si tú estabas Nos reunimos unos pocos Y hizo criadillas de bandul Vale, tenemos compañía Yo no estaba O sea, siendo Bueno Le salió Las criadillas de bandul Le salió buenísimas Luego puso De segundo plato Huevos de tebariz macho Yo perdiendo Me esta conversación Yo voy a unirme A esta conversación ¿Ya está? Está por radio Está fuera Está fuera Está fuera Está ahí Es muy interesante Vio, yo Y Tú has comido huevos de tebariz macho Tú, muy Están buenísimos Bueno, por lo que me han dicho No, no No he tenido el gusto De probarlo Pues Yo que tú lo probabas ¿Cuántas rayas de criminalidad tenías, Croc? Ahora escondiste todo el cinto Oye, que está dentro Dentro, dentro Dentro Y los huevos de tebarizas Conti Ahí arriba no vas a hacer nada Bueno, chicos Yo paso de momento Unos 890 Por si os interesa Cómo termine Yo no voy a entrar Porque tengo aquí Vicula Enfrente de... Policía detrás de ustedes Policía detrás de ustedes ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Grobel! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué mundo cambié, no sé! Zuri No dispare Porque como le dispare Ya tenemos que quitar Aquí me da también la tuya Vámonos para arriba, chavales Que en verdad no se mona Sí, somos muchos aquí abajo Perdi Filipollas ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Cagao, cagao! Segurata en esas mierdas ¿Cómo ha dicho? Que tenemos uno en la entrada No sé Va a entrar Va a entrar Va a entrar Va a entrar Está entrando Está entrando Dale la puerta Ahí mamá Vale Noqueado Perfecto Vaya, la piña que la ha metido La ha dejado panza arriba, eh Oye, voy a mandar ascensos para abajo Que bueno Perro, mande la ascensora abajo, ¿vale? Ok Hombre, hombre No, eh Oye, macho Espérate si puedo No lo mande, no lo mande, no lo mande Vaya, vaya Bueno, da igual Ya lo han dado Por si falta Hace falta Baja, corriendo Para ayudarle Esta chiquilla Voy, ven Voy Esta chiquilla necesita una penchera, eh Pero vamos Pero ya Mírala Mírala Ven Vamos a mirarla Ven Estamos bugueados, tío Los inventarios Pero Suni No tenéis nada En la nave En ninguna nave Es que yo tengo No hay de mi talla Mira que busco Pero es que Ah, que no hay No hay de mi talla Vale, tenemos otro Tienes que utiliza la S, tío Es que Y la S de mujer Es que no hay Y está alertado, eh Está alertado Y el marido Tengo dos nada más, eh Y no se la da ¿Ha visto? Te lo digo yo Te lo digo yo, tío Mira, bello Cuando Le llevo yo una penchera De un poli Ya te va Mira la pobre Mira la pobre Mira, se pone de espalda ¿Ha visto? Las he hecho daño, tío Está pasado Esta noche duerme en el sofá Lo sabes, ¿no, Grobel? No tengo yo No tengo inventario, tío ¿Qué cora es? Sí, el otro ¿Qué pasa ese? El único que tiene problema En el mundo es Star Citizen Star Citizen no tiene problema Está todo perfecto, chaval Que no tengo inventario Jugeado Coño Ahí lo dejo Yo tenía que salir Por otra vez ¿Listo? Star Citizen Pues, si le puedes quitar La pechera al poli Nos la llevamos Para Para Suni Sí, porque Suni va a coger Un frío aquí que flipas La creatura, joder Mira qué lástima Ya te vale Ya te vale Hombre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hombre Mira quién ha llegado Mira Hombre, ¿qué tal? Mira Aquí estamos Sí La pechera que está aquí En el poli Ah, que te ha llevado el poli, ¿no? Aquí nada más Vale, tenemos poli Tenemos compañía Nos tenemos que ir corriendo, ¿eh? ¿Necesitáis ayuda abajo? Vale Sal corriendo Y yo voy detrás Hasta luego, Lucas Hasta luego, cocodrilo Aquí nada más De conversación para arriba De conversación para abajo Nosotros somos un pelotón Perfectamente agrupado ¿En serio? ¿En serio? Por supuesto Vale, salimos, equipo Ok Bien, capitán Todo el mundo firme Vamos ahí Vamos Toma que toma Yeah Toma que toma ¿Y ese paso de baile? ¿Perdona? Cuando dices Forme a la compañía Pero qué narices Sí, señor ¡Atención! Firme Muy bien, Kini Muy bien, Kini Otumu Esa postura Ese pecho Esa barriga Hay que meterla para dentro Zuni Demuestra que tiene un par de huevos Mira qué bonito Mira qué te trae Mira qué te trae Casi nada Casi Porque no es Grover Pero casi te está pidiendo matrimonio Mira, se arrodilla y todo Y te lo ofrece Mira, se está poniendo blanca la caja Sí Dale aquí Derti la cabecita Bravo, bravo Qué equipo, bravo Bravo Oh, qué bien Te queda bien Mira, mira, mira Mira de su talla y todo Perfecto Solo tapa las tetas Muy bien Es un top Lo suficiente Es que justamente Hasta donde tiene que tapar La armadura Pero no podías haber cogido la otra La que tapaba sola tripa En plan Mira, mira Es con la de una texca en el rey Mira su Ya es bonito, picha Joder Si es que Esto es precioso, carajo Cuando el equipo está unido ¿Ven? Buenas Precioso Venga, vamos a por las 890 Esa, hombre Venga, no tengo inventario Pero bueno Ya ¿Pero por qué no te abre el inventario? No, no me abre Se quedan cargando ¿Qué vamos? ¿En naves diferentes? Sí No es que yo si salí un momentillo y entré otra vez Pues si lo haces dentro de una nave Sí, sí, sí Lo voy a hacer dentro de la culla Sí Déjala Hombre, yo aquí no te la dejaría No te recomendaría que lo hiciera Dentro de Cerca del búnker Es que tengo que beber Tengo que comer Y no puedo Porque no me abro el inventario Así que Se me ha bebió Las paulanes Y se ha comido las aceitunas Y ya no se ha subido a mi nave Yo no le abro ni una puerta Que para que no se haya costumbre Se ha aprovechado el servicio de Catherine A ver que Que si a mí me ofrece una fritanga Y todo Y cerveza Y todo Me voy contigo Vamos a la romana Aquí, venga Oye, comparte otra dimisión Que yo no la he pillado Me ha yo culpable Ahí la llevas Que ahora me la pasáis a mí, ¿vale? Que me voy a salir un poco Y voy a entrar Porque no lo tengo inventado ¿Salir un poco? ¿O sales o no? ¿Cómo se sale un poco? Sí, sí Pues salgo Y entro de rápido Ah, vale Vamos a ver Vale, entonces lo que hacemos es que No nos acercamos a la nave, ¿no? A la 890 Yo tengo sed, tío Tengo que beber, ¿eh? Y yo también Si yo estoy a 30 No estamos lo que hicieron Y le vamos a un bar a celebrarlo Sí Ah, yo, ¿cuánto, eh? El tren Yo estoy igual 33 Me pone obstruido Vale, yo estoy saliendo Es que torre Y voy a entrar Yo estoy en pleno salto Salta, ha visto Que estoy a 9 kilómetros Ok Recibido Ya voy Jolín, que le una más lejana, tío Entonces, si car Es coche En inglés Sí Y men Es hombre En inglés Todo el mismo Que se llama Carmen Que es un transformer Jajajajajajajaja A ver si se va a convertir En un robot raro Jastry por aquí la vía si era un transforme tengo inventario pero no tengo comida ni agua querrás que te aparezca la comida y el agua también no es que no tengo no tengo encima es que no se me fui de perreo la otra vez y parece que he venido un desastre no tenía agua ni comida pero ni vamos a esperarnos hasta que viniese el resto del equipo yo soy a la vanguard echará en la misión pero dónde estás perdón está tú yo salto a 0 45 2 minutos porque tengo allí bebida y comida que no me tengo que bajar ni de la de la nave pues trate para mí no tengo una botellilla o algo de un picatoste algo tío agua te vale agua agua me da igual agua y una galletilla de esa barbó rara hay otro activo vamos yo no veo nada no veo nada no 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 veo nada yo no me puedo enfrentar a ese tío voy en una piscis me va a reventar y te lo comas y por qué vas en una piscis tío porque dije por qué no quién dijo miedo de verdad qué buena es una de las piscis no temáis estoy aquí y mi puerta también no puedo faltar esto está en el aire completamente no me vete yo a ver yo creo que puede saltar directamente a nosotros no estamos en la cara en la que estamos no 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 atravesa la luna o con la piscis puede hacer un desembarco ahí en el en el hangar sí 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 un desembarco de normandía en normandía pero yo estoy un pelichón oye están disparando están disparando dentro eh mira se ve la ráfaga desde aquí adiós qué bueno tío oye pues si queréis entrar en mi nave y entramos en la esta si te parece el calcón y nosotros estamos saliendo ya la nave a ver estamos 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 todos me aproxima la con y a ver a ver quién está por encima hacia mí entonces qué pasa que nos metemos todos en la en la nave de pez de unos cuantos un grupillo y otro por entramos donde estamos hoy no te muevas estoy aquí debajo de la de la con y vale me voy a acercar a la con y también espérate me voy a poner en el lado del tribo cuidado eh que me voy a poner detrás de la con y vale nave la piscis está total y completamente quieta apertura trasera guía dirigiéndome a tu apertura trasera pero pero suny que mal ha sonado eso sí totalmente escucha lo que ha escuchado y ha dicho yo me voy yo entro por detrás de nadie pero ya yo entro por detrás de la de continuidad dentro de la tuya muy vale en gran y o tú no o tú no hola no escucha nadie porque no escucha nadie hola que raro no escucho ahora tengo el sonido mío del del juego pero no tengo audio del disco oh oh no no está todo está todo bien no sé qué pasa no tengo no os oigo eh no sé por qué no os oigo ahora me voy acercando a la a la 8 90 y y hago bueno hago el desembarco oye y si hago esto espérate a ver a ver podría hacer esta tontería porque esta nave grande bueno grande que te he visto de torero ala aparcado háblame por el voy a ver si escucho alguno hola no se escucha pues suelta suelta nos dentro si aterrizar aterrizando se me escucha pues aterrizar coñe en tierra abriendo realizando despliegue saliendo tenéis un pirata creo que a la derecha de la nave y ha dicho que a alguien le huele el culo no sé qué quiere decir ahí lo dejo abatido abatido derecha abatido no no derecha de mi nave de la pistis esta es la columna obtumo te lo vas a encontrar aquí ahí está a los pies de mi nave a mi izquierda había un policía tened cuidado un error que no un error un error que no Vale, zona de hangar es despejada. Tío, ¿por qué no escucha nadie ahora? ¿Qué coraje me está dando? Pues sí tiene muteado el disco. No, no, no. No está muteado. Lo que voy a hacer es salir y volver a entrar al disco. A ver, si está todo limpio. Parece que ya está todo limpio, ¿no? Vale, voy a... Entro en la piscis. Por si alguien me va... Por si por prisa o lo que sea hay que pilotarla. Que alguien la pille. Voy a entrar y salir... O sea, voy a salir y entrar del disco otra vez. A ver, ¿cómo puedo hacer esto? No sé, que ha pasado una cosa muy rara en el Discord. Que de repente no escuchaba yo a nadie. Vamos a ver si podemos solucionarlo mientras... Mientras apoyamos aquí en el despliegue. Aunque creo que la misión ya ha terminado. O tú, la misión ya ha terminado, ¿verdad? O tú, la misión ya ha terminado, ¿verdad? Sí, sí. Ah, menos mal. Ah, os he recuperado. Menos mal. La misión ha terminado. Sí. Vale, pues yo voy a retirarme. Voy a dejar la nave en Baigini Point. Y voy a dejar directito por aquí. Llévanos a nuestras naves. Venga, venga. Pues ir embarcando. Qué bien hablamos. Qué bien hablamos. Venga, señores. Profesionales. Señores, señoritas. Nos vamos. Esta se está equipando una armadura ahora. Si quieres dejarnos aquí, salimos por un lado de la nave. Ya como tú quieras. Bueno, espérate. Parece que esta es impuncionada. Ya está. Atención, señores y señores. Las pistis 22155 me llevo dos. A punto de despegar. Cerrando la puerta. Encendiendo motores. Por favor, ocupe sus asientos y pongan la bandeja y el asiento en posición vertical. Mi asiento no tiene bandeja. Eso no es excusa, caballero. Ponga su asiento y bandeja en posición vertical. O no veremos obligados a dejarla en el primer puerto espacial que encontremos. Pero... Vale. Eso es. Primer equipo Puedes desplegar Puedes embarcar Y volver a ocupar Su nave Imperial Primer equipo Tú eres del primer equipo Yo soy del Te iba a acercar a tu nave Tío, que está un poco más para allá Pero Nada, pasa nada Estamos cerrados, tío No, no, no Dios, te has pegado Soy un crado de los crados Te vas a entrar ahí como campeones Como un ninja Pues bueno, chavales Yo voy a ir Yendo hacia Bajini Porque tú quieres Porque yo quiero, exacto Y me voy a mutar un segundo Voy a ir despidiendo el directo, ¿vale? Venga, hasta ahora Un segundo Nada Pues lo dicho Hasta aquí el directo de hoy A ver, vamos a poner en la vista Así que se ve el personaje Que quede mejor Adiós Espérate, así no Así, sí Más de cerca Más de cerca Más de cerca Más de cerca No tan de cerca Que se ven las entrañeras Y las entretelas No Así Mejor Pues lo dicho Nos vemos en el siguiente directo Voy a hacer más directos de Star Citizen Así con los amigos Con los compañeros Para Reino ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!